El duelo de cuartos de final de la pista 2 iba a enfrentar a dos duplas hispano-argentinas, la número 4, Virginia Riera y Patti Yaguno, frente a la dupla número 6, Marta Marrero y Delfi Brea. En la primera manga, las favoritas comenzaban mandando. Riera y Yaguno colocaban el 3-1 en el inicio. Esta situación de desventaja la iban a resolver Marrero y Brea, que conseguían reponerse y con un gran juego igualaban a 4. Serían Virginia Riera y Patti Yaguno las que iban a conseguir cerrar esta primera manga con un 6-4. En el segundo set, Virginia Riera y Patti Yaguno continuaban presionando y en los 3-4. Los inicios lograban romper el saque para colocarse 3-1. A partir de este momento, Brea y Marrero comenzaban a trabajar y mucho, consiguiendo sus frutos en el octavo juego del segundo, en el que remontaban con un contra-break para ponerse 4-4. Los siguientes puntos mantendrían la tensión del encuentro. Delphi y Marta buscaban un tercer set y luchaban hasta el final por ello. Esta igualdad desembocaba en el tie-break. En esta mini batalla, Virginia Riera y Patti Yaguno mantenían la inercia y se colocaban 5-1. Yaguno y Riera ganaban en el tie-break y sellaban por 6-4 y 7-6 su pase a sus sextas semifinales de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!